Vamos a mezclarnos como gotes de fruta, chicharrones, coca-cola y yuca Relájate mami y no te pongas tensa, vamos a refrescarnos como hojita y con cerveza Dale, quítate la blusa, vamos a dar vueltas como ruleta rusa Yo sé que el tipo es americano pero escucha como suena el piano 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 Baila muchachita linda, serereere Coge el piano en el solar No, 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 no te quites la chancreta